Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin y hoy nos toca hacer los tableros de Kyogre y Aquiles Vamos a hacerle 3 tableros diferentes, uno para el pulso primigenio, otro para el trueno y otro enfocado más al movimiento compi que lo recomiendo más para la gente que lo tenga a nivel X porque el compi pega en Aria, ¿vale? Entonces, como siempre, tengo que analizar hoy el Pokémon desde la ficha porque Game Press sigue sin actualizar la página y sin meter a los nuevos Pokémon que han salido así que analizaremos rápidamente desde aquí y hacemos los tableros, ¿vale? Pues empezamos Ya sabemos que tenemos Pokémon de tipo agua, pegador especial, débil a la planta Tenemos las estadísticas, vamos a hacerlo muy rápidamente, ¿vale? Estadísticas que tenemos, vemos que tenemos 688 de salud, ataque físico que no utiliza, 271 Defensa 112, defensa especial 121 y ataque especial de 271 que no es muy alto pero lo compensa con la lluvia para darse esa potencia que le falta, ¿no? Y tenemos velocidad 289 Golpeamos con pulso primigenio, un movimiento de 4 barras que golpea en Aria, ¿ok? Es un movimiento que tiene 189 de potencia y 85 de precisión Puede fallar pero no pasa nada porque la precisión la subimos con los busteos que notamos después, ¿vale? Ataque agua en Aria Luego tenemos dos buffos de ataque especial, en total sería un más 4, no está mal Y luego tenemos también un truenardo que tenemos aquí de tipo eléctrico Que recordar que cuando está lloviendo el trueno nunca falla, ¿ok? Y además puede incluso paralizar, un ataque de 3 barras, ¿ok? 124 de potencia, 70 de precisión como digo Pero esa 70 de precisión pasa a ser 100% cuando está lloviendo, ¿ok? Golpeamos tanto en agua como en eléctrico, perfecto Y ahora sigamos con el buffo que es bastante, bastante bueno Tenemos más 1 de precisión y más 3 de crítico A costa de menos 2 de defensa y menos 2 de defensa especial Es decir, te subes full crítico Más 3 que es lo máximo de crítico Así que hay que poner la galleta de crítico potente o crítico impulsor Como queráis llamarlo, ponérsela, que es la suya Y la precisión nos viene muy bien para que el pulso primigenio no nos falle Y luego también tenemos lo que viene siendo una habilidad extra Que es lo de color azulito, que es que cuando está lloviendo Te aumenta aún más el ataque especial en un más 2 Y la precisión además te mete curación gradual En total te puede bustear con los buffos que tiene en un más 6 de ataque especial Un más 3 de crítico Más 2 de precisión Y curación gradual que nunca viene mal Busteo a full, te voy a bustear a full ofensivo Como digo, muy bueno, ¿vale? Muy bueno El compi no hace nada adicional, golpea y está Y tenemos 3 pasivas La primera, entrada con lluvia Nada más salir al combate Empieza a llover, perfecto El otro, tenemos más velocidad de barras Y más potencia cuando está lloviendo Pues sí Es lo subió, ¿no? Golpea aún más fuerte Y más velocidad que sean las barras Y luego tenemos extensión de lluvia Que vamos a extender aún más los turnos que dura la lluvia ¿Vale? Así que ni tan mal Y luego tenemos la pasiva maestra Donde es la pasiva de joven Donde aumenta la potencia de los ataques especiales Y reduce el daño especial que recibimos ¿Vale? Así que ni tan mal Ahí tenemos análisis rápidamente de Kyogre Un Pokémon Ardo Sin duda Y ahora sí vamos a pasar con los tableros ¿Vale? Venga Vamos allá Quitamos Esto de aquí Y supongo que mañana Os subiré el de Groudo ¿Vale? Porque también tengo todos hechos Y demás ¿Vale? El tablero de nivel 1 Es todo ¿Vale? El tablero de nivel 1 Se coge todo Porque es que te da las casillas para todo Perdón No estáis viendo la La energía ¿Vale? Lo pongo por aquí Ahí está Aquí tenéis la energía ¿Vale? Lo cogemos todo Chavales Lo cogemos todo Porque fijaos que nivel 1 sería así ¿Vale? De hecho nos fueran 4 puntos de energía Ok Reseteamos Nivel 2 de tablero Vamos a coger pues todo También O sea casi todo Lo más importante El nivel 2 lo tengo por aquí guardado Para no perder tiempo ¿Vale? Sería algo así Cogemos todo esto Cogemos todo esto ¿Vale? Que no está mal Incluso diría que puedes prescindir de esto Si quieres y coger esta Para Por si a cabo se te acaba la curación gradual Pues le metes un poquito más de curación gradual ¿Vale? Y ya pues coges esto por ejemplo Así Se quedaría así Este es el nivel 2 Me gusta más así ¿Vale? Ni tan mal Ok Vamos ahora Ahora sí Con los de niveles 3 Que son los tochos Vamos allá Venga Niveles 3 ¿Vale? Vamos a poner esto en reset Y me voy a sacar la chuletilla Que la tengo en un ladito por aquí ¿Vale? Vamos a empezar con el tablero de pulso primigenio Que es el digamos Quizá el que más gente vaya a utilizar Así que vamos allá Vamos a pillar la casilla del centro Como siempre Y vamos a coger A ver si lo veo Este Espérate que tengo una chuleta aquí Ahí está Vamos a coger este caminito que tenemos por aquí ¿Vale? Este caminito de aquí Vamos a coger EPS Cogemos pulso primigenio Esta casilla es imprescindible Esto marca la diferencia De un ataque muy potente A uno que no lo es ¿Vale? Y esto lo hace lo siguiente 50% de aplicar Siguiente super eficaz más Cuando está lloviendo ¿Vale? Es decir Como lo que tiene Lionel Cuando pegamos super efectivo Que ese super efectivo sea aún más potente Cuando se activa la casilla Como digo Son 50% de veces De que ocurra cuando está lloviendo Lo cual es Bastantes veces Porque siempre va a estar lloviendo Pues 50% de los turnos Pasará esto Y esto De verdad Esto aumenta muchísimo el daño Es acogerla Sí o sí Ok Seguimos Vamos a pillar ahora un poquito de compi Para golpear con él Pulso primigenio Pulso primigenio Podemos coger un poquito de precisión Aunque Tampoco es tan necesario ¿Vale? Tampoco es tan necesario De hecho vamos a coger Barras Vamos a coger Esta casilla Que tampoco va a venir mal Y esta casilla lo que hace es lo siguiente Aumenta la potencia de los movimientos Cuando tenemos El PS O la salud Al máximo Como tenemos curación gradual Pues casi siempre Por no decir siempre Vamos a estar con Con la salud al máximo Aparte si jugamos con un support Que tenga poción Si vemos que le quita algo de vida Pues le metemos una poción Y ya está ¿Vale? Entonces Conviene tener un poquito más de potencia Con eso Con esta casilla ¿No? Pues más potencia aún Genial Seguimos Y ahora si vamos a coger Un poquito de Más potencia El movimiento compi Por este lado ¿Vale? Y luego Fijaos que nos sobran Unos A ver un momento Que tengo esto por aquí Nos sobran Unos 7 puntillos Que tenemos por aquí Pues podemos coger Precisión si queréis Aunque precisión Ya tenemos de serie Bastante precisión Porque nos busteamos O pillamos un poquito más De potencia por aquí Hacemos Podemos hacer incluso así Más potencia Pulso primigenio Y ya está ¿Vale? O incluso no exista Me va a llegar Mira ataque especial Si queréis Y un poquito de velocidad Me da igual Esto es indiferente Vamos a cogerlo así Y así Pues cogemos full Pulso primigenio ¿Vale? Bueno me falta una más Pero bueno Se quedaría así ¿Vale? Se quedaría así Hemos sacrificado Una casilla de potencia Pero es que el compi Merece la pena Tirarlo con él también Porque ya que Vamos a golpear con él Va a ser un tratante principal Pues sí Vamos a coger esta casilla Un tablero enfocado A pulso primigenio Como veis ¿Vale? Como digo Si queréis darle más precisión Y más potencia Coger estas dos Y quitáis pues esta de aquí Por ejemplo Si no queréis tanta potencia Al compi Pero como digo Yo lo dejaría así Es el más genérico Y el más Quizá más útil Que podéis hacer Por regla general ¿Vale? Vamos a hacer ahora Uno enfocado al movimiento compi Por si lo tienes Con traje X Que yo quizá Recomiendo Este tablero Si lo tienes a traje X Porque es muy bueno ¿No? Vamos allá Ya que golpeas en área Golpeamos bien Vamos allá Tablero al movimiento compi Empezamos Cogemos El compi Pillamos por aquí Y por aquí Hacemos este caminito Y ahora lo mismo Pero por este lado ¿Vale? Dos compi impulsores Esta casilla La seguimos cogiendo siempre Esta es imprescindible De un tablero de nivel 3 Esta la cogemos Es buenísima Y ahora sí Vamos a seguir Cogiendo las siguientes Casillas Vamos a coger Esta de aquí abajo Que es la última Que una vez por combate Amplía aún más La lluvia O cuando tiras el compi Como tiraremos el compi Con él sí o sí Porque está enfocado A golpear con el compi Vamos a meterle El compi Extensible Más todavía ¿Vale? La primera vez que metemos El compi Metemos lluvia otra vez Y como no Lluvia compi impulsora Sí o sí Jugaremos bajo lluvia Siempre Y bueno Y enlazamos con el trueno Entonces La lluvia Nos va a durar Hasta el segundo compi ¿Vale? Entonces El primer compi Podéis tirarlo Con un sabota Con un perdón Con un support Para darle determinación Y el segundo compi Lo tiramos Con 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 quiogre Para ampliar otra vez Lo que viene siendo Lo que viene siendo La lluvia Más turnos De esa manera Aprovechamos un montón De compis Y un montón De turnos Todo Todo lo que viene siendo La lluvia ¿No? Porque si tiramos El primer compi con él Desaprovechamos unos turnos De lluvia Porque claro Se vuelve a empezar La cuenta otra vez De la lluvia ¿Vale? Entonces Vamos a dejar Que se acabe la lluvia Para volver a lanzar El compi con él ¿Vale? Entonces ya Volvemos a meter lluvia Y tenemos Aprovechamos otra vez La potencia Del compi pulsora Que tenemos aquí ¿Vale? Pues más o menos Sería así Como digo Es una Es Hemos quitado potencia Al pulso primigenio Pero le hemos sumado más A la extensión de lluvia También para jugar con lluvia Y para jugar con swapper También nos va a venir muy bien Y más potencia Al movimiento compi Como digo Así que oye Ni da mal ¿Vale? Lo veo bastante Estoy enfocado full al compi Full compi O podéis tirar Por ejemplo El primer compi con swapper Si jugáis con él Para mega avulsionarlo Y el segundo compi Lo tiráis con kiore Para volver a meterle la lluvia Y pues aprovechar todo Al máximo la lluvia ¿No? Pues como digo Ahí está Tabletito Que nos sobra un puntito por ahí Ok Y ahora nos vamos Al tablero del trueno Por si a alguien le falta Algún pegador eléctrico Aunque con Raichu Vamos bastante bien Pero bueno ¿Por qué no? Pues si alguien quiere hacer Un tablero de enfocado a trueno Pues lo cogemos también ¿Vale? Entonces Como no Vamos a coger Si o si La casilla Esta Siempre Esta siempre Chavales De verdad Es la mejor Y seguimos Vamos a pillar Pues todo El trueno posible Pues trueno 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 Más potencia Cuando arriba Está paralizado Regeneramos barras Aumenta la potencia De los movimientos Cuando llueve Y más llena barras ¿Vale? En total Nos quedan Cero puntillos ¿Vale? De De sobra ¿No? Completamos a full Como veis Todo enfocado a trueno ¿Vale? Que no está mal De hecho Yo este Lo enfocaría más Como Ayudante ¿Vale? Este Este Jugar así Sería más como Ayudar a golpear Con otro Pokémon Que pues Que quiera golpear también Metes la lluvia Golpear fuerte con lluvia Gastarás pocas barras Porque generalmente Hemos puesto dos llenas barras ¿Vale? Pegaremos fuerte Pero podemos jugar Pues incluso con un Raichu bajo la lluvia Podemos jugar incluso No sé si con El diorista También se ha beneficiado De la lluvia Creo que sí Podemos jugar con él incluso Cosas así ¿No? Entonces Pues bueno Podemos jugar con trueno también Como digo Pero el compi No lo cojamos Porque el compi Es de tipo agua Y Se supone que vamos A poco a golpear El eléctrico O le da nuestra intención Con este tablero Así que no cojáis Movientos de compi Así que se quedaría Algo así ¿Vale? Lo dicho En resumen Tablero de trueno El que tenemos aquí Tablero de pulso primigenio Este que tenemos aquí ¿Vale? Como veis hemos cogido Pulso primigenio Casi a full Y como digo Si le queréis quitar el compi Coger más pulso primigenio Lo cogéis O quitáis precisión Y cogéis Más pulso primigenio ¿Vale? Pero esta siempre Esta es la casilla Que siempre debéis de coger A nivel 3 Siempre Esto como digo La diferencia es muchísimo Es muchísimo Y luego como no El tablero del nivel De movimiento compi Que como veis Hemos cogido todos los compi Impulsores que hay Todo enfocado al compi ¿Vale? Pues ni tan mal chavales Estos son los tableros Que yo os propongo Y nada Pues mañana seguramente Subiré No sé si estará subido ya O subiré mañana Es que no sé cuando El orden de los vídeos Con los subiré Sé los vídeos que voy a hacer Pero no en el orden Que los voy a subir Entonces Si no está ya Pues los subiré mañana El de Groudon ¿Vale? Pues chicos Despedimos el vídeo aquí Mucha suerte A que estéis intentando Sacar a Kyogre Y a Groudon Son muy buenos Pokémon Así que os los recomiendo Echad un vistacito A los vídeos anteriores Que tengo Donde comparamos A Kyogre y Groudon Con otros Pokémon Para ver si Se acercan o no Al potencial De estos Pokémon maestros ¿No? Así que echad un vistacito Que son muy interesantes Sobre todo El de Kyogre VS Swamper ¿Vale? Pues chicos Les pedimos el vídeo aquí Como siempre Un abrazo Y dejad un like Para apoyar el vídeo Nos vemos mañana con más O esta noche O no sé cuándo Ahora ha habido otra vez Como siempre Y pues Pokémon Cershp Descripción del vídeo Amigos de Pygric Perdón Cartas de Pygric Descripción del vídeo ¿Vale? Tenemos cartitas De Pokémon Master Por aquí Y seguidme en redes sociales Twitter, Discord Twitch Instagram Telegram Todo ¿Vale? Aquí abajo Vámonos chicos Un abrazo Y mañana más Chao Chau